Raza, aquí voy de la autopista Tuzla-Arriaga, a la costa de Chiapas. Ya estamos muy cerca de llegar a Arriaga, que es la primera ciudad viniendo de Tuzla a la costa, que está cercana al mar. Arriba no está exactamente en el mar, pero está como a unos 20 kilómetros del mar. Es una supercarretera, le llaman a esta que no es autopista, pero que es una carretera amplia que puedes dar oportunidad de irte por el acotamiento para que pasen los trajes o los carros que llevan más prisa. De todos modos, es muy cómoda. Esta carretera era peligrosísima hace todavía unos 30 años. De hecho, se llama la sepultura, le dicen aquí. Es una reserva de la biosfera, pero se baja en aquellos años. Era muy peligroso porque había trae, mucho trailer, mucho tráfico. Siempre ha habido tráfico y rebasar.